hola hola chicas y chicos yo soy laura y bienvenidos a un nuevo vídeo hola chicas aquí estamos las hermanitas salita queen y laurita doris hoy aquí está sari hoy estamos súper contentas porque hoy estoy conduciendo yo chicos me veis que nunca me vais a conducir hoy le ha tocado a ella porque ya sabéis es la hermana pequeña entonces pues le he dicho venga laura hoy te voy a dejar mi coche para que lo lleves y me demuestras que les voy a conduciendo eso chicos voy aquí yo voy conduciendo para que mi hermana me vea exactamente lo que no sabéis chicos es hacia dónde vamos vamos a la universidad de hackers de h4 hay dios mío h4 no sé si lo sabéis tuve que hacer unos exámenes muy importantes son los exámenes hackers 2019-2020 del curso 2019-2020 y se examinaba exactamente ahorita dónde vas pues me paro de un momento porque si no no puedo mirar a la cara de los chicos no es que te has equivocado este acceso es cerrado te has equivocado de calle chicos me he equivocado el acceso perdón me tengo que tirar tienes que tirar para atrás el camión detrás nuestra Laura pero dónde te has metido creo que también se ha equivocado él creo que el camión se ha equivocado chicos mira hay un camión detrás pues mira él tiene que girar y para girar tienes que quitarte de en medio eso es broma no si corre qué no me pongas nerviosa venga va él va marcha atrás a ver chicos pero vamos a decirle a los chicos que no le has contado nada chicos estamos en el campus hacker en el campus hacker eso campus hacker ha hecho unos exámenes súper súper importantes hemos decidido venir a animarle porque estaba muy nervioso entonces hemos cogido hemos preparado esta pancarta vamos h4 el haremos si vamos dame una h dame un 4 h ha probado un 10 a plus plus es una súper nota así que entonces eso h4 no sabéis ha estado preparando estos exámenes un montonazo ha estado estudiando mucho y como es el día pues queríamos venir a enviarle pues nuestros ánimos mandarle un besito y para relajarlo un poco exámenes ya sabéis chicos sería equivalente a la selectividad aquí si tenéis hermanos mayores que la hayan hecho preguntarles algo muy costoso la verdad hay que poner empeño y poner esfuerzo para hacerlo ya tengo no se lo ha puesto y como h4 también ha hecho h7 h5 los otros h todos los hackers examen así que laurita si encontramos el campus porque estamos aquí en la zona perdidas que mira vamos a ir allí porque he llegado a un sitio que tiene el área restringida hay por exceso cerrado da la vuelta lo ven los chicos claro que lo ven como no lo van a ver acceso cerrado es que tendría que haber conducido yo he equivocado pero bueno chicos aquí de marcha atrás ya lo han visto voy marcha atrás y no pasa nada me meto aquí en un aparcamiento de subacuáticos muy bien lauri y continúa el pobre camión chicos mirar el pobre camión con marcha atrás todo el camino es que se ha equivocado de calle el pobre también bueno pues a ver no decía que había muchas florecillas mirad seguro que es por aquí decía que había florecillas rosas alrededor no será ese edificio de ahí lauri chicos mirad esto está que todo como muy perdido no te extrañes que sea eso cuidado chicos el coche me ha pitado mirad como pita el coche porque había alguien cerca pero esto es verdad ay dios mio que susto me dado se nos acaba de cruzar un payasolo por aquí dios mío chicos voy a marcar aquí me ha puesto muy nerviosa es que no lo entiendo espera que voy a marcar aquí si se pone que estamos en el campus hacker porque se nos cruza un payaso por dios chicos que miedo vale voy a poner el freno de mano ay chicos cerrado pero bueno chicos iba mirando hablando con vosotros y de repente se me ha cruzado un payaso una persona algo por delante no sabéis el coche ha pitado porque cuando nota un peatón o algo pita el coche casi bueno me ha frenado solo chicos yo no entiendo ni que pisar el frenón solo ha hecho así y se ha parado ay chicos que miedo pero bueno eso era un payaso eso era un payaso loco o no me ha parecido pero era payasín no sé quien era a lo mejor ha venido a animar a H4 mira que digan los chicos en los comentarios si era payasín porque es que yo no me he fijado ni en la peluca que era chicos y como ya sabéis H4 se lleva muy bien con payasín bueno payasín es súper bueno con todos nos llevamos súper bien todos con él entonces a lo mejor el payasín también ha venido a darle su apoyo pues no te extrañes nos tendríamos que haber llevaba como algo en el cogido no sé pero es que no me he dado cuenta a lo mejor llevaba pancartas también como la nuestra mira chicos que costa es la nuestra yo creo que va a filmar cuando lo vea pues venga Laura y vamos a bajarnos por aquí wow que guay está esta zona mira chicos es como una zona súper guay mira ahí es pone universidad hacker lo hemos encontrado a ver por donde está H4 tendremos que llamarlo al móvil Laura saca el móvil y lo llama ay chicos mirad aquí está el típico campus de universidad con mucho verde mesitas para comer con una terracita por ahí detrás está súper guay esta es la universidad de hackers es que ustedes chicos les gustaría de mayor venir a la universidad de hackers les encantaría venir aquí a ver mira y hay una mesita donde nos podemos sentar a esperar a H4 si te parece la duda a ver si quieres intentamos entrar en la UN pero a lo mejor nos nos echan ¿no? miramos por una ventana a ver chicos aquí hay ventana podemos ver si vemos H4 en pleno examen como nos pille Prometeo aquí te juro que nos mata a ver, a ver, a ver ahora somate tu mesa chicos que es la universidad aquí no pueden estar personas como nosotras que se ve se ve algo ¿en qué? no se sabe hombre que hay coches no tiene nada parece que no hay nadie ¿eh? claro es que es la hora de comer hija mía los jaquiles estarán comiendo llama a H4 a ver si das con él a H4 a lo mejor está en el examen no me puede coger el teléfono llámela al móvil por si acaso ¿quieres investigar más? cuidado ¿eh? se acerques tanto que en la puerta puede haber algún hacker mira si tienen hasta banderas banderas hackers y todo ahí colgadas ¿qué? está todo cerrado esperanza pero porque ahora será la hora de comer por eso no hay nadie safe area no veo nada ¿cómo estás? vamos a ver chicos lo que tenemos que hacer es dar un fuerte like para que llegue la energía para que podamos encontrar a H4 bueno y para que le llegue a H4 la energía en el examen es que no le ha dado tiempo a pedirla mejor todavía se está examinando el pobre claro eso te digo chicos hay que mandarle mucha energía a H4 para su examen una, dos y tres para la universidad y claro es que estos hackers tienen de todo mira hay nombres de hackers escritos ahí Carmen, Vargas, Salva y Noa no sé qué, no sé en cuándo pepas, chinito uy qué recorroso Tania a ver Laurita dime a ver chicos mira este va a ser el carter para H4 vamos a dejar esto con las traves del coche para que no se vuele vamos H4, vamos Laura pero espérate que yo lo coloque por aquí pero si es que si no tenemos que ir a las ventanas y empezar a hacer aquí para que no sea ¿me entiendes? hay que hacer como así pero hay ventanas abiertas mirad chicos oye ventanas que puede haber gente en esas de allí puede que estén ahí ánimo H4 mejor esto lo llamemos al móvil que no nos lo va a coger no nos lo va a coger ay chicos ojalá le haya salido a H4 súper bien luego os contará qué tiene de bueno probar este examen bueno que tiene de bueno un montón de cosas pero como es súper importante ahora os contará H4 por qué es tan súper importante no me coge no me coge cómo te va a coger que a lo mejor también está H7 me muero de vergüenza pues claro H7 claro que está ay chicos tengo un pelo en la cara H7 creo que está Sari me da del corazón a dos mil por hora pero a él no le has hecho una banderita una pancarta eh ay Dios mío va a decir que no le gusta va a decir que no le gusta tenemos que poner H7 en vez de H4 no 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 es que es para H4 esto le hemos hecho para H4 para nuestro hacker nuestro amigo hacker H7 se aguante pero entonces yo qué hago si me veo H7 me escondo donde sea detrás de este árbol claro te haces la tonta y te das la vuelta se me ve sí y ahora ahora no parece que no hay nadie yo te juro que me escondo a mí no me puede ver que si no va a decir que no le animo como esté que dándole besos o algo me da algo ostras chicos creo que Kate también está examinándose y Morgana sí pues no creo porque el padre la castigó después de lo que nos hizo en el río bueno pero el examen lo tiene que hacer sí o sí chicos va a salir un lago gigante un lago mira chicos pero esto le he sido hasta súper guay pues lo he visto ahí hacer las pruebas físicas se da donde hacer la natación lo habéis visto chicos tienes un embarcadero vamos a ver si hay algún barquito para coger pero sal 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 espérate ven aquí pasa a ver ya voy a pecer que no como nos parece que vamos a esperar aquí a H4 que ahí está el colegio y vamos a esperarlo aquí así lo vemos el primero hay por ahí viene ¿cómo? H4 ya está terminando tu examen venga ya se la H4 vamos H4 ánimo ¿eh? ¿cómo va chicas? ¿qué pasa chicas? saludos saludos chicos aquí estaba grabando ¿cómo están todos? espero que bien chicos mira que te hemos hecho ay ay muy bien muy bonito que bonita mochila la verdad que te agradezco mucho este apoyo lo agradezco a las dos chicas de verdad lo agradezco mucho mira que voy a H4 sí 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 es muy bonito hemos estado mirando por las ventanas primero ya hemos hablado sí Saray pero es que no sabes lo que ha pasado no sabes lo que ha pasado ¿qué tal el examen? ¿qué has aprobado o no? el examen yo lo he hecho perfecto seguro que he sacado un 10 estoy seguro ¿sí? todas las preguntas me las había chicas sí chicas pero es que ese no es el problema el problema es que cuando te llevas que llevas una cara de circunstancias eso que llevas la máscara pero te la noto eso es por los nervios es que resulta que estábamos allí todos tan tranquilos habíamos terminado el examen todos listos para irnos y de pronto nos dicen que han entrado a robar allí los exámenes y lo he robado todo ¿qué? ¿cómo? alguien ha entrado a robar ¿que alguien ha entrado a robar allí? sí ¿a tu universidad? ¿para qué? y ahora si se han llevado los exámenes pues ahora no podemos saber lo que hemos sacado imagínate ¿pero por qué se han querido llevar los exámenes H4? claro es que estoy serio porque es que no sé si llorar o reírme no sé chicas pues no nada ¿por qué tienes H4? ay Dios mío chicos no sé qué va a pasar vamos a que H4 pregunte o algo a ver qué pasa con este robo a ver si nos enteramos de algo pero eso continuamos en el vídeo de H4 ¿vale chicos? así se anima un poco hablando con vosotros un beso chicos enorme nos vemos en el vídeo de H4 nos vemos en el vídeo de H4 nos vemos en el vídeo de H4